Oye tú, ¿vienes por el evento Tejunt? Llegaste al canal indicado Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte los vídeos Y si necesitas ayuda, únete a nuestro Discord Ahora sí, empecemos Y bueno gente, ya estamos aquí con lo que justamente es lo que sería en el juego del Tejano Y ahora les voy a enseñar cómo podemos conseguir el emblema del juego de 3008, ¿ok? 3008 En ese caso pues justamente que vamos a tener que hacer aquí Aquí lo que vamos a tener que hacer es sobrevivir una noche Aparte de sobrevivir una noche a hacer tres misiones Pero parece que lo han cambiado porque había entendido por lo que vi Porque justo yo también tenía en duda cómo se consiguió esta misión Porque muchos, y por no decir mucho, porque casi la mayoría de comentarios me están pidiendo Quto, por favor, súbenos el tutorial Y aquí les traje el tutorial como segundo tutorial después del video anterior que les traje de los caballos Porque realmente te estaba haciéndolo en orden y este era como uno de los últimos Pero bueno, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer aquí, como vemos, es encontrar una computadora en los pilares ¿Cuáles son los pilares? Esas cosas grandes que ves aquí está al frente mío Justamente sería este de aquí, el cual solamente tendrías que darle a la F Recuerden unirse a mi grupo de Discord si necesitan ayuda con el tema de las misiones En este caso, como les menciono, simplemente le dan a la F ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que esperar a que amanezca el otro día Porque sí, encontrar esto te vas a demorar hasta que amanezca Entonces tienes que esperar un ejemplo Estamos en el día 27, ahorita le damos a la F nuevamente Porque aquí sale que tenemos que darle a la F para poder reactivar nuestras misiones Pero las misiones van a aparecer a partir de la noche Justamente aquí nos sale que ya las misiones están disponibles Y tendremos varias misiones que completar Como la primera, la cual sería la de caminar 668 pasos La otra sería escalar un total de 99 studs Los cuales serían centímetros o de altura Y la otra pues sería interactuar con una mini TV En este caso, pues, acá hay un pequeño tip y un pequeño glitch Que al parecer esto no estaba Porque yo no lo había visto anteriormente Porque si no es que literalmente lo hubieran conseguido bastante fácil Ya que hay un pequeño glitch para poder conseguirlo Es el tema de las misiones Ya que sí, al parecer, pues, bueno Pasó así delante Pasa que justamente estábamos completando con David Con el que completamos el de Fruit Battle Rules Pues estábamos completando lo que era el tema de la misión Y nos dio la misión Aún así habíamos hecho las misiones separadas Es decir, un ejemplo Ahorita recién hemos actuado haciendo la misión 1 Que es, por así decirlo La misión de los 668 pasos, ¿ok? Luego en la siguiente misión O sea, en la siguiente noche Podemos hacer un ejemplo Otra misión que nos dé una misión totalmente aleatoria Y vemos que completamos la misión 2 Pero podemos hacer otra misión totalmente aleatoria Como puede ser, no sé Comer una bloxicola Tomar una bloxicola O tocar una computadora O sea, las misiones pueden variar También si te reinicias La misión puede variar O sea, si ahorita Donde en vez de estar construyendo aquí Te puedes reiniciar Y puedes volver a ponerte a las misiones E ir completando una por una O sea, un ejemplo Solamente una de cada una Por así decirlo E igualmente te van a contar las tres En este caso Aquí vemos que estoy buscando Lo que sería el tema de la mesa Bueno, de la cama roja Diré, perdón Que este sería muy importante Para completar lo que sería La parte de este evento Aquí encontramos lo que sería El tema de esta mesa La agarramos Y vamos a ver que ahorita Ya se vuelve de día Y aparte que hay que algo Bastante curioso Es que te siguen bastante Los estos de queda Te sirven bastante Bastante O sea, llegan a ser molestos Y a este punto Pero bueno, vemos que tengo Uno de tres objetivos Menos de oro que disfruto Pero no te he dado el emblema Cómo consiguen lo que sería El tema del emblema Bueno, ahora simplemente Dejen que sucedan las cosas Porque así me ocurrió a mí No sé si se le vaya a ocurrir Así a ustedes Pero aquí llega el este de Ikea Me mata Y pues al matarme Pues ya se cedería Aquí vemos que justamente Nos da lo que sería El tema del emblema Y como menciono Ni siquiera tenía activado El tema de las misiones Entonces como les digo Muy probablemente Pueda ser con estas dos opciones Que les digo Pero bueno En este caso Yo voy a dejar el video Para aquí Espero les haya gustado Este video más que todo informativo Si tienen alguna duda Pueden preguntarme Por mi grupo de Discord Por ahí voy a responder Mucho más fácil Ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Bye-bye